Hola, ¿qué tal? Muy buenas a 30 de junio del 2014. Como siempre os comento cosas curiosas, esta vez he querido comentaros una cosa que me ha hecho gracia. La verdad es que me ha hecho gracia, es una cosa de estas que según te pille el cuerpo, así de gracia te va a hacer. Ha sido la ocurrencia de una mujer estadounidense que tenía que mandarle una receta de cocina a su hijo a través del iPhone. Entonces esta mujer no sabía hacer una captura de pantalla. Tras varios intentos de hacer la captura de pantalla, esta mujer no la consiguió hacer. Así que ella no se dio por vencida y le tuvo que mandar la captura de pantalla a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Bien, esta mujer ante la imposibilidad de hacer esta captura de pantalla porque no se adapta bien a las nuevas tecnologías, decidió hacer una fotocopia al iPhone con la receta de cocina y enviarla a su hijo por correo postal para que la recibiese. O sea, es una cosa que ha trascendido, ha trascendido ahí porque si os dais cuenta es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. En fin, le hizo tanta gracia la historia que la compartió a su hijo, le hizo tanta gracia que su madre le mandara una fotocopia por correo postal con una receta del iPhone, o sea, con el iPhone, que su hijo la quiso compartir con todos nosotros en las redes sociales, en Twitter, y ha sido retuiteada más de 60.000 veces. La verdad es que hace gracia, ¿no? Así que, nada, un fuerte abrazo a todos. Bueno, no, ya que estoy, voy a hacer un dos por uno. He visto un vídeo también que me ha llamado la atención por la emotividad de este. Rondengou y Liz May, pues, digamos, era una pareja que se comprometió el mes de mayo, unos pocos días antes, de que al macho de la pareja le diagnosticaran cáncer en fase terminal. El único sueño que le quedaba a Rubén era casarse con el amor de su vida, o sea, ser su novia. La familia preparó... Así que, como ya se iba a morir el hombre, pues, la familia preparó la celebración en solo 12 horas y se casaron. La verdad es que el vídeo es muy emotivo. Yo lo he visto y te emociona ver el vídeo. Abajo dejaré también la fuente de la noticia para que podáis ver el vídeo este. Y, bueno, este hombre de 30 años falleció días después de casarse en el hospital cuando tenía un cáncer terminal. Tenían la boda planeada para julio, para ahora este mes, que entra. Pero, como no llegaba, pues, hicieron que hacer. La verdad es que el vídeo... Allí se pega en toda una panza de llorar. Yo lo veo un poco ahí, porque con quién me hace... En fin, yo lo veo un poco que ahí no es necesario pasar por todo ese sufrimiento, ¿no? No sé, no sé. No sé si era su sueño, pues, la verdad es que un vídeo bastante bonito. Así que me despido de vosotros. Un fuerte abrazo a todos. Iba a comentar otra noticia más y eso, pero me abstengo. Me abstengo porque la noticia ha ocurrido aquí en España. Me abstengo de comentarla, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos. Salud. Suscribiros a mi canal, como siempre. Aquí estoy. Y nada. Chao.